Música Visita es contigo en punto a las seis, y ya faltan diez, no, no puede ser Quisiera volar, quisiera gritar, te quédate, por donde no te vayas, espérame Música No quiero perder mi oportunidad, no quiero seguir este plan contigo Mucho te insinúe, me muero por ti, cariño Sabes que yo te quiero más que amigo Estoy encerrado en un mar de carros Semáforos rojos me impiden pasar Yo voy a pedirle al aire un favor Que vuela a decirle que no tardo yo Aire, dile que la quiero Que por ella muero, quiero estar ahí Aire, dile que me espere Hazla que se quede No la dejes ir Los reyes del camino Tequiquín y los astros No quiero perder mi oportunidad, no quiero seguir este plan contigo Mucho te insinúe, me muero por ti, cariño Sabes, yo te quiero más que amigo Estoy encerrado en un mar de carros Semáforos rojos me impiden pasar Yo voy a pedirle al aire un favor Que vuela a decirle que no tardo yo Aire, dile que la quiero Que por ella muero, quiero estar ahí Aire, dile que me espere Hazla que se quede No la dejes ir Música Aire, dile que me espere Aire, dile que me espere Aire, dile que me espere